Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacerle un corte comercial a un Westing, ¿verdad? Un perro de la vida cotidiana de nuestra peluquería comercial. A los Westings se les practica el stripping, pero a nivel comercial pues también se les puede hacer un corte con máquina y tijera. Lo principal es que lo hayamos delanado bien para que la lanilla que está abajo en su pelo, pues no te deje marcas cuando pase la cuchilla. Yo voy a usar una cuchilla 7F en él. Bueno, como les dije, vamos a usar una cuchilla 7F en él, ¿verdad? Siempre en el sentido del crecimiento del pelo, ¿verdad? Bueno, vamos a usar una cuchilla. 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 En la cabeza vamos a empezar, aquí está el huevo occipital, yo cuento más o menos de la inserción de las orejas, más o menos un dedo más abajo, del nivel de la inserción de las orejas. Y siempre aquí sacamos la mano alzada, giramos hasta ahora este hombro y sacamos. De la misma altura en el pecho. Aquí yo me he guido por donde está el huesito del esternón, hasta ahí saco y al otro lado me voy un poquito más abajo, aquí hasta ahí y allá un poquito más abajo. Lo mismo vamos a hacer del otro lado, yo siempre me paro del lado frontal aquí y veo de ambos lados, más o menos el nivel que hay. Vamos. 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 Y ya está. Aquí debajo de la mandíbula, siempre nos vamos a ir un poquito más adentro. Y ya está. 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 la pata ponía en el suelo lo quitamos la pata con el suelo la pata ponía en el suelo seis o dos Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.